Hernán querido, amigo, ¿cómo estás? Bueno, me pediste que te recomiende o que le recomiende a tus seguidores un lugar que visitar en Argentina Buenas gente linda, estamos muy pero muy felices de participar en este video y estar en este canal de nuestro gran amigo Hernán ¿Cómo están todos gente? Bueno, soy Yago, me conocen por Yago por América antes que nada te comento que es un privilegio para mí estar en este video, gracias Hernán Hola Hernán, muy pero muy buenas tardes amigazo, ¿cómo estás? ¿Cómo anda gente? ¿Todo bien? Yo soy Luciano de Mi Mundo en Dos Ruedas Hola amigos, soy Matías Traianus Hola Hernán Un saludo a todos Soy Fernando Aquemada y hace 10 años di la vuelta al mundo El olor de las plantas y demás me estaba acordando de cuando estaba pasando por Argentina Hola Hernán, hola gente, ¿cómo están? Bueno Hernán, muchas gracias por la invitación a participar de este video ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí apoyando el video de Hernán Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos a otro video Este es un video diferente no es un video donde estoy viajando no es un video donde muestro lugares sino es un video donde 10 motoviajeros muy conocidos muy conocidos nos recomiendan lugares de la Argentina donde todos deberíamos ir a visitar así que bueno espero que les guste le agradezco a ellos haber participado de este video me costó un poquito editarlo quizás no tiene la calidad de edición que debería por los personajes que están en él pero bueno lo hice lo mejor posible espero que les guste y les mando un fuerte abrazo Buena gente linda estamos muy pero muy felices de participar en este video y estar en este canal de nuestro gran amigo Hernán para los que no nos conocen nosotros somos Cintia y Juan los acochos viajeros la temática de este video se trataba de recomendar un lugar pero nosotros vamos a recomendarles una ruta recomendamos una ruta ya que en nuestro caso particular muchas veces disfrutamos más de la ruta que nos lleva a un destino que del propio destino la ruta de la cual estamos hablando y la cual le queremos recomendar se encuentra en la hermosa provincia de San Luis que hace muy poquitos meses estuvimos visitándola y es la ruta que une Trapiche con Nogoli es una ruta de aproximadamente 50 kilómetros esos 50 kilómetros están asfaltados y realmente nos sorprendió nunca nunca nos imaginamos con esa ruta y con los paisajes que nos íbamos a encontrar eso sí hay que tener en cuenta es una ruta que te pone a prueba tanto a lo nivel personal como a lo nivel del vehículo en el cual vayamos a recorrerlo nosotros fuimos en una moto en un nivel de 125 centímetros cúbicos es una ruta la cual tiene muchas curvas y contracurvas a nivel de que hay que frenar a cero y tiene muchos descensos y ascensos importantes los cuales pueden superar los 2000 metros sobre el nivel del mar durante este trayecto tiene unos puntos panorámicos bellísimos realmente vale la pena frenar en cada uno para admirar el paisaje que tenemos como le comentamos anteriormente nosotros lo hicimos desde el Trapiche hacia Nogoli pasando por el dique Agüero y terminando en el dique Nogoli un paisaje y un pueblo una localidad impresionante muy pequeñita pero con unos paisajes increíbles así que esta es una de las rutas que nosotros les recomendamos a ustedes para que la hagan en cualquier tipo de vehículo vayan con tiempo porque es impresionante es realmente impresionante los paisajes que ofrece esta ruta dejamos un fuerte fuerte abrazo para todos y Hernán te queremos mucho amigo te queremos mucho chau gente Hernán querido amigo ¿cómo estás? bueno me pediste que te recomiende o que le recomiende a tus seguidores un lugar que visitan en Argentina y creo que estoy en el lugar que todo argentino que todo el mundo tiene que conocer estoy en el Chaltén provincia de Santa Cruz Llegué hace unos días acá pensaba quedarme cinco días una semanita y la verdad que bueno me estoy quedando como 15 días ya pero bueno vale la pena la verdad que es increíble este lugar estoy a 90 kilómetros más o menos de la ruta 40 hay que desviar y hay que tomar la ruta 23 o 41 no sé bien cuál de las dos es porque hay carteles de las dos y bueno el Chaltén es un lugar muy particular está dentro de un parque nacional bueno te muestro un poco el paisaje ahí me estoy alojando y mira el paredón que hay atrás ahora lo voy a subir lo voy a escalar para el lado que mires acá tenés una postada la verdad que es increíble lo que viene a hacer casi todo el mundo acá es a caminar a hacer trekkies en la montaña tengo un loro acá arriba que no me deja no me deja bloguear no es muy barato eso hay que decirlo pero bueno vale la pena vale la pena acercarse hasta acá aparte si venís al Chaltén tenés a un pasito nomás el Calafate el Glaciar Perito Moreno que es otro lugar también increíble que tenemos en Argentina en general toda la Patagonia tiene cosas súper interesantes para recorrer así que bueno espero amigo que puedas venirte para acá que puedas conocer este lugar y bueno a todos tus seguidores todos tus suscriptores un abrazo grande y ojalá también puedan conocer el Chaltén en la provincia de Santa Cruz Hola Hernán muy pero muy buenas tardes amigazo ¿cómo estás? un gran saludo para vos y todos tus seguidores en este video te quería compartir una ruta espectacular que hice habré venido de viaje hace más o menos tres semanas un mes una ruta que a lo mejor no es muy conocida por motoviajeros es la ruta 23 que sale desde las grutas y va hasta Bariloche hice una paradita rápida porque se me estaban congelando las manos acá tienen un tip van poniendo la mano en el motor sacando porque quema está caliente son 650 kilómetros pasando por Valcheta pasando por los Menucos Sierra Colorado Ingeniero Jacobacci a partir de Ingeniero Jacobacci tenés ahí es donde empieza el ripio y tenés más o menos 250 kilómetros hasta Bariloche tenés los primeros 50 kilómetros son de ripio después tenés como 30 de asfalto después tenés otro 30 de ripio y así sucesivamente está bueno porque nunca sabés con qué te vas a encontrar tenés tramo de asfalto habilitado después tenés otro tramo de ruta sinceramente está muy buena y la súper recomiendo 30 kilómetros antes de Bariloche los paisajes las montañas ya empiezan a ser más verde el paisaje ya típico de la Patagonia del lado oeste así que yo lo súper recomiendo así que bueno Hernán te mando un gran abrazo un gran saludo a todos tus seguidores y algún que otro confiable que debe haber también por tu canal y mirá quién tengo acá mirá quién tengo acá a las anelitas recién patentadas papá te mando un gran abrazo buenas rutas y bien todos a favor hasta luego como anda gente todo bien yo soy Luciano de mi mundo en dos ruedas y mi amigo el señor Hernán Vila me pido que sea parte de este video y que les cuente sobre algún lugar alguna ruta algo increíble para que ustedes puedan conocer de lo que les voy a contar se llama Los Altares está en la provincia de Chubut en la Patagonia Argentina y se puede acceder por la ruta nacional 25 desde Trelew en el este sobre la ruta 3 o desde Teca en el oeste desde la ruta 40 la ruta no está tan bien que digamos en algunos tramos le falta un poco de mantenimiento al menos en 2018 cuando la hice por última vez pero los paisajes son increíbles se los súper recomiendo los altares son paredones de más de 200 metros de alto como que la tierra tuvo un desnivel y quedaron estos paredones y más la ayuda de la erosión eólica es increíble se los recomiendo para que lo conozcan los altares en la provincia de Chubut ruta nacional 25 y gracias Hernán otra vez más por hacerme parte de este video que tal como están todos aquí apoyando el video de Hernán pues bueno yo soy Jorge de Impulso Venturero y quisiera hacer hincapié en que toda la Argentina tiene paisajes y regiones increíbles gente muy linda que te recibe con brazos abiertos los mates el tango bueno tanta cultura que hay y a mí algo que me quedó muy marcado en la parte de la región norte es por Mamarca así que es una de las regiones uno de los pequeños pueblos que más recomendaría para que visitaran sobre todo en moto por los paisajes por su gente por supuesto y a mí me tiene un gran recuerdo porque como digo este fue uno de los primeros lugares que visité cuando llegué a Argentina por primera vez ¿Cómo están todos gente? Bueno soy Yago me conocen por Yago por América antes que nada el momento que es un privilegio para mí estar en este video gracias Hernán gracias por invitarme a estar en tu canal a formar parte de tu canal y bueno en esta ocasión quiero hablarles de una de esas rutas que no se pueden perder en Argentina no es esta en donde estoy que por cierto es espectacular pero les quería hablar de la Cuesta Minas Capillita en la provincia de Catamarca que es una provincia alucinante para andar en moto más para los que amamos el off-road la Cuesta Minas Capillita une Andalgala con Punta Balasco salís desde la Ruta 40 se dice que es la cuesta más larga de Sudamérica que consta de 54 kilómetros y van a pasar por Minas de Rodocrocita que es la Piedra Nacional de Argentina la verdad que una belleza no tiene desperdicio gente bueno nuevamente gracias Hernán por este espacio por hacer parte de un nuevo video del canal buenas rutas a todos y espero algún día en esa ruta y me comente hola Hernán un saludo a todos soy Fernando Aquemada y hace 10 años di la vuelta al mundo cruzando los 5 continentes rodeé aproximadamente unos 60 países a la vuelta mucha gente me ha preguntado bueno de todos los que viste cuál es el país que más te ha gustado y yo siempre respondo dos Argentina y Canadá Argentina espectacular tanto por los paisajes como por su gente y si tuviera que destacar una ruta en Argentina destacaría la que va desde Salta hasta el paso de Jama que pasas por Salinas Grandes es una ruta muy árida pero que realmente es que te tienes que pellizcar para ver que estás vivo porque parece que te moriste y estás en el cielo una cosa espectacular y el resto del país también pues es un lujo un lujo que tenéis todos los que vivís ahí una suerte de poder rodar por ahí así que nada os mando un abrazo fortísimo a todos y espero volver muy pronto por vuestra tierra pues me estoy acordando ahora con la fresca de la mañana recién levantado no sé yo creo que es por eso justamente que está amaneciendo café calentito el olor de las plantas y demás me estaba acordando de cuando estaba pasando por Argentina Dios como he hecho de menos los viajes ahora en el confinamiento madre mía es una pasada pero me estaba acordando cuando pasé por Argentina con la moto me la recorrí de norte a sur y me encantó la verdad es que Argentina es precioso se come genial la gente es maravillosa tiene unos paisajes espectaculares y yo creo que pensando en las diferentes rutas que hice por allí y demás mis recomendaciones siempre serían los andes yo volvería a pasar una y otra vez los andes sobre todo me acuerdo de peñas negras bueno piercas negras aguas negras el paso también de de roballos en el sur también me gustó mucho la verdad es que hay un montón porque hice bastantes creo que hice unos 14 en total y y los andes o sea sin duda si vais por Argentina en moto tenéis que pasar los andes y cuanto menos asfaltado esté el paso casi que mejor más tranquilos vais no hay mucha gente y es maravilloso así que mi recomendación en Argentina o entre Argentina y Chile los andes disfrutad de la moto y disfrutad del viaje hola Hernán hola gente ¿cómo están? bueno muchas gracias Hernán por invitarme a participar de tu video y te voy a recomendar a vos y a toda la gente que te sigue a través de de YouTube esta ruta bueno acá estoy sobre la ruta nacional número 40 en la parte denominada 7 lagos entre San Martín que está para aquel lado y Villa Langostura pero también estoy justo en el cruce de lo que es la ruta provincial número 63 esta ruta es la que le voy a recomendar empieza acá llega a lo que es Villa Lago Meliquina y de ahí sigue a Paso Córdoba y termina en la ruta nacional número 237 que va a Bariloche pero ahí no termina mi recomendación llegan a esa parte cruzan el puente y empieza enseguida la ruta provincial número 65 que va a Villa Traful pasan por Villa Traful siguen por Villa Traful por esa ruta la 65 y retoman en la ruta 40 y van a Villa Langostura una ruta que sin duda la tienen que hacer así que sin más espero que la hagan y que les guste hola amigos soy Matías Traianus acá para el video de mi amigo Hernán bueno yo me voy a sumar voy a sumar al juego este de las rutas voy a elegir la ruta 68 ruta 68 muchos la deben conocer está en Salta ahí por Cafayate y fue una de las que más me gustó la verdad me dejó me dejó mal tan linda que era en el viaje al norte tuve la suerte de ir al sur y al norte y el sur es lindo pero el norte es otra cosa es mucho más lindo para mí y esa ruta fue una de las mejores que me tocó hacer los paisajes que tiene los colores los lugares para visitar que está al costado la ruta como la quebrada de las conchas la garganta del diablo como están viendo acá en las imágenes la verdad que impresionante no me lo olvido más volvería sin lugar a dudas así que si puede háganlo es de asfalto no es complicada para hacer lo puedo hacer con cualquier moto y créanme que vale la pena ruta 68 en Salta háganla bueno Hernán te mando un abrazo y espero que siga el canal creciendo como está creciendo muy bien muy bien te mando un abrazo a todos chau chau bueno gente ahora voy a después de estos grosos recomendar yo un camino me siento muy muy chiquito al lado de estas bestias pero bueno yo humildemente si tengo que elegir un lugar que estuve recién hace poquito hace menos de un mes un mes Iruya Iruya y el camino que te lleva desde la ruta 9 hasta el pueblo de Iruya son unos 56 kilómetros más o menos y la verdad que me voló la cabeza porque hay unos lugares unos valles unos caminos indescriptibles en un video tenés que estar ahí para realmente ver lo que es así que bueno hasta acá el video espero que les haya gustado espero que les sirva a la hora de emprender un nuevo viaje gracias nuevamente a todas estas bestias que estuvieron antes de mí ahí dando su testimonio y bueno suscríbanse al canal es gratis y ayuda muchísimo y les mando un fuerte abrazo hasta el próximo video y nos estamos viendo gracias yo venía en punto muerto ni en velocidad venía pero ya me venía de cabeza en el barranco no